El espíritu de los últimos éxitos de animación salta del cine a los videojuegos con It Takes Two, un título que como su propio nombre indica, se caracteriza por necesitar la colaboración constante de dos jugadores para avanzar en la acción. Estos dos jugadores son los encargados de encarnar a Cody y May, un matrimonio cuyos miembros se ven convertidos en muñecos por su propia hija para intentar solucionar sus problemas conyugales. El culpable del hechizo no es otro que el Dr. Hakim, un libro mágico que les ayudará a encontrar el camino hacia una no fácil reconciliación. Mezclando de manera eficaz la narrativa con una amplia diversidad de pruebas, el juego consigue entretener a la vez que introduce profundas reflexiones sobre el amor y la familia. Además, las dinámicas que plantea cada uno de los mundos están directamente relacionadas con las tramas, haciendo que ningún elemento de la aventura parezca elegido al azar. Aunque It Takes Two es obra de un equipo europeo con no demasiada experiencia en la industria, es capaz de mirar cara a cara algunos de los grandes lanzamientos más recientes, recordando especialmente al universo del estudio Pixar en lo que a estética se refiere. Pero no hay que dejarse engañar por el aspecto aparentemente infantil del juego, ya que está debidamente aderezado con ingredientes suficientes para hacer las delicias de cualquier perfil de jugador.